Estoy con Leandro de Sábato que gentilmente nos espera. Bueno, Leandro, quedaron eliminados de la Copa el otro día, pero llegan a 23 puntos, deben un partido. ¿Para qué están? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? No, tratar de superar o alcanzar la campaña del año pasado. Creo que después del esfuerzo del jueves era importante estar para ganar y el segundo tiempo no costó, yo creo que el cansancio se notó. Pero el equipo está bien, jugamos contra un gran rival, como fue River, y quedamos eliminados. Y hoy el partido por momentos se hizo complicado, porque tenían dos hombres muy grandes, como Abreu, que en una cancha chica te juega con experiencia. Y a partir del pelotazo por ahí nos inquietaron un poco, pero creo que siempre lo tuvimos controlado. ¿Y cómo sería la historia, no, si hubiesen sacado más puntos jugando como visitantes? Porque como locales son los mejores en este certamen. Sí, nada, pasa que también hubo mucha rotación, porque se jugó la Copa Argentina y se jugó la Sudamericana, y bueno, eso hizo que la rotación quizás, o la frescura del equipo no pudo estar en todos los partidos. ¿Tienen dos posibilidades de jugar el repechaje de la Copa Libertadores el año que viene? ¿Pasa por la cabeza de ustedes? Sí, a mí me encantaría, quizás sea la última que yo juego, y sí que con este club mucho mejor. Así que bueno, ojalá, ojalá se nos pueda dar, no es fácil, pero ojalá tengamos la posibilidad. Muchísimas gracias, a disfrutar.